Hola, buenos días, soy Luis Guajardo, ingeniero de soporte en Kadasmaid. En el día de hoy estaremos hablando acerca de MasterCAD Multi-Axis, específicamente de la estrategia de curva con sus diferentes tipos de control de la herramienta. Asimismo, estaremos viendo algunos tips y trucos acerca del uso del software. Esto nos va a permitir agilizar nuestro proceso de programación o nuestro proceso de diseño en cuanto al uso del software. Bien, pues bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es abrir el archivo que vamos a estar utilizando, Multi-Axis Curve, versión MasterCAD MX9. En primera instancia tenemos el sólido, que es el que vamos a estar utilizando para la parte de la simulación de la máquina, ver cómo los cortes interactúan con la pieza, cómo las estrategias van tomando forma. Aquí en este archivo ya tengo agregadas una superficie, tengo agregado un feature, un dispositivo, que es el que vamos a estar utilizando para la parte de simulación de la máquina. Si ustedes se dan cuenta de la manera en la que viene el dispositivo. Asimismo, tengo ya creadas las curvas que vamos a estar utilizando para toda esta estrategia. Bueno, voy a apagar lo que no vamos a utilizar para empezar con las estrategias de maquinado. Lo primero que necesito es el puro sólido. Ya tengo aquí agregada una máquina en esta parte. Es una máquina default de Mastercam. Voy a abrir la parte de Files, donde voy a encontrar la información de la máquina que voy a estar utilizando. Una máquina mill default, un control default, que viene siendo un control tipo FANUC. Y el posprocesador para una máquina FANUC. Ajustes de la herramienta. Aquí voy a agregar el número de programa, que va a ser el 1, 2, 3, 4. Algo sencillo. Vamos a activar estas dos primeras casillas. La primera es asignar números de herramientas secuencialmente. Esto nos ayuda para cuando nosotros empecemos a agregar herramientas en la parte de las estrategias de maquinado. Mastercam nos da automáticamente el índice de la herramienta como herramienta 1, herramienta 2, herramienta 3. Y así cada que se vaya agregando una herramienta nueva. Vamos a activar esta casilla. Vamos a irnos a la siguiente pestaña. Stock Setup. Aquí, algunos de ustedes ya van a saber cómo utilizar esta pestaña. Algunos otros no. Podemos aquí generar lo que viene siendo el Stock, el material en bruto que vamos a empezar a utilizar para el maquinado. Como yo aquí ya tengo un sólido que es el que quiero empezar, ya tiene una forma predefinida mi pieza que voy a maquinar. Me voy a ir a la parte de sólido. Le voy a dar clic en el botón de seleccionar. Y voy a seleccionar el sólido que tengo en la pantalla. Le voy a dar a aceptar. Y de esa manera ya se agregó el sólido a mi Stock. Ahora vamos a seleccionar la estrategia de maquinado. Para ello necesitamos habilitar el nivel 2 y el nivel 3. Vamos a estar utilizando la superficie como superficie de proyección. Y vamos a habilitar las curvas que tenemos en el nivel 3. Que van a servirnos para la primera estrategia. Curve 5 Axis with 2 Axis Control 2 Point. Vamos a ir al menú de Toolpads. Seleccionamos la opción de Multi Axis. Le damos a aceptar el nombre del programa NC. La opción que tenemos es la primera. La opción de Curve. La herramienta que vamos a seleccionar. Va a ser una herramienta de un 16. Pero la vamos a editar. De preferencia tenga algunas características. Todo este proceso tiene que ser predefinido. En el equipo de ingeniería. Para poder saber las cosas que vamos a utilizar. Cómo lo vamos a utilizar. Debe de llevar atrás todo un proceso de maquinado. Bueno, el filtro. Vamos a seleccionar un Edmil Flat. Vamos a darle clic en el de un 16. Le voy a dar a aceptar. Selecciono la herramienta que acabo de seleccionar. Clic derecho. Editar la herramienta. También desde un principio pudimos haber seleccionado la opción de crear una nueva herramienta. Create New Tool. Vamos a hacerlo de esta manera. En otra ocasión vamos a crear una herramienta desde el inicio. Editar herramienta. Aquí nos da lo que viene siendo la configuración de la herramienta. Vamos a modificarlo de esta manera. El diámetro lo vamos a dejar así. La longitud de la herramienta la vamos a cambiar a 1.25. La longitud de corte vamos a cambiarla a 1.5. Que es esta parte, esta opción de aquí. El chaplán lo vamos a dejar así como está. Vamos a seleccionar esta opción que tenemos aquí. Taper Design. Y aquí vamos a seleccionar 1. Aquí vamos a ponerle punto 125. Y aquí vamos a ponerle punto 125 también. De esta manera vamos a editar la herramienta que es la que vamos a necesitar. Lo demás lo vamos a dejar de esa manera. Siguiente. Aquí, algo que es muy importante saber. Aquí en este valor es donde nosotros podemos editar las condiciones de corte de la herramienta. Muchos clientes me preguntan que cómo puedo hacerle para facilitar el que Mastercam me mande de manera automática las condiciones de corte de mi herramienta. Bueno, si nosotros editamos o creamos herramientas nuevas y las agregamos a la librería, nosotros podemos modificar estos datos de corte para que Mastercam automáticamente nos pueda dar un valor determinado. Para todos estos datos se necesitan fórmulas. Si ustedes quieren saber esta fórmula, pueden mandarme un correo. Podemos ayudarlos a que optimicen y personalicen su base de datos de herramientas para que no estén cambiando manualmente en cada programa los valores de corte. Sfm, surface fit for minutes o pies de superficie por minuto. Y el siguiente valor, FPT, es fit per tooth o avance por diente. Tenemos otros datos aquí, el nombre de la herramienta. Si, el pocket o el número de herramienta en el cual va a estar marcada. Y algunos otros datos. El material, por ejemplo. El giro, el giro predeterminado con el que va a estar la herramienta. Y podemos darle clic en finalizar. Ya tenemos nuestra herramienta personalizada. Vamos a seleccionar un holder. El holder que vamos a buscar es el B4-C4. Aquí están. B3. B3-M. B4-C4. Es el 0011. Este. Vamos a ir a la siguiente pestaña. Good Pattern. Es aquí donde vamos a seleccionar las curvas a maquinar. Si, en el botón de Select Point. Vamos a dar clic. Con esta ventana en la opción de Window. Vamos a abrir una ventana de selección. Vamos a especificar un punto aproximado de inicio. Algo que también nos ha pasado seguido. Es que no leemos. No leemos estas indicaciones que Mastercam nos da. Si ustedes de repente. Ah, y ahora que hago. O que, porque no me deja hacer otra cosa. Bueno. Es porque Mastercam nos está pidiendo hacer algo. Y aquí nos está indicando que es eso que nos está faltando. Aquí un punto aproximado de inicio. Selecciono cualquier punto. Se selecciona toda la cadena. Le doy a aceptar. Dejo todo así como está por default. En esta pestaña. Nos vamos hacia la siguiente pestaña. Bueno. Algo que sí les gustaría comentarles. Es. En esta opción. Tengo el tipo de compensación. Si es apagada. Si es. Por la computadora. Si es por el control de la máquina CNC. Y otras dos opciones de desgaste. Bueno. Aquí vamos a dejar la opción de compensación como apagado. Aquí tengo en caso de yo definir que sea la compensación manipulada por el software. O por la máquina CNC. Pues yo puedo ya definir hacia qué dirección de compensación se va a ir. A la derecha o hacia la izquierda. Bueno. Vamos a dejarlo así. Nos vamos a la siguiente pestaña. Tool Axis Control. Aquí. La primera opción que vamos a ver nosotros. Es. Hacia un punto. Entonces vamos a seleccionar esta opción. Tool Axis Control. To Point. Y vamos a seleccionar el punto hacia el cual va a ser dirigida la herramienta. Del lado derecho. Tenemos una imagen donde Mastercam nos está mostrando cómo es el funcionamiento de esta opción. Aquí está el punto rojo. Mi herramienta. Y la línea de dirección. Le voy a dar clic en seleccionar. Voy a seleccionar este punto que está aquí. Me acerco. Ahí está. Punto. Clic. Continúo con los ajustes. Formato de salida. Debe de ser de cinco ejes. ¿Sí? Igual. En la parte derecha hay una imagen donde me va mostrando el formato de salida. Una máquina normal. Una máquina de tres ejes. Esta es de cuatro ejes. O en formato de cinco ejes. ¿Sí? El eje sobre el cual se va a generar la rotación. X, Y o Z. Lo vamos a dejar en sobre X. Algunos otros parámetros que en este caso no vamos a modificar. Solamente vamos a darle continuación. Entonces nos vamos a cambiar a la próxima. A la siguiente pestaña. Vamos a dejar todo así como está por default. Aquí en Vector Tips. Es donde vamos a ingresar la profundidad de corte de la herramienta. ¿Cuánto es lo que deseamos que maje la herramienta para que llegue a cortar? Vamos a aplicar menos punto tele35. La profundidad de la herramienta. Linking. Aquí podemos modificar lo que viene siendo las opciones de llegada de la herramienta al corte. El clearance, el retract, el feed plane. Todo esto en multi-axis se maneja de manera incremental. Y bueno, aparte de esto tenemos una pestaña para roofing, para desbaste. Podemos aplicar profundidad de cortes, número de cortes, el avance del corte, de cada uno de los cortes. Si deseamos cortes adicionales de acabado. Y el valor de cada corte de acabado. También tenemos la opción de multipases. Como se maneja comúnmente en las estrategias de contour, el circo 1000, etc. El multipases, roof, número de multipases y el espacio entre cada uno de ellos. Y asimismo para acabado. Una opción para mantener la herramienta en la parte inferior de la estrategia. Esto lo vamos a dejar desactivado. Y vamos a darle clic en aceptar. Ahí vemos que empezó a escribir la estrategia de maquinado. Vamos a poner la vista isométrica. Y veamos la simulación del backplot. Aquí nosotros podemos ver como parte de las curvas se están escondiendo. Esto es solamente visualización. Ya que la superficie que tenemos está a la misma altura de las curvas. Entonces, están en la misma posición. Por eso, algunas curvas van a poder ser visibles. Y otras curvas no. No significa que se borraron. No significa que está más abajo. Solamente están ocupando el mismo espacio. Bien. Vamos a aceptar el backplot. Vamos a verificar con la simulación de Mastercam. El corte de la herramienta. Voy a seleccionar la vista isométrica. Darle play. Aquí yo puedo ver el corte que va generando. Y me puedo dar cuenta. Si va cortando o no la herramienta. Voy a poner la vista boron. Ahí está. Voy a verificar si completamente rompió el corte en la pieza. Usando la opción Keep Chips. Doy clic en la parte sólido. El sólido que quiero mantener. Y ahí está. Vista superior. Y me da la vista de cómo se vería mi pieza. Sin estas partes sobrantes de rebaba. Vista isométrica. Yo puedo ver, visualizar cada uno de los cortes que hizo con esta pieza. Voy a poner la vista right. Voy a iniciar nuevamente la simulación. Para que ustedes puedan ver el control que tiene la herramienta. Split. Si se dan cuenta. En todas las posiciones. Que toma la herramienta. Está apuntando hacia el punto. Que seleccionamos en un principio. Voy a poner la vista top. Si ven la posición de la herramienta. Voy a iniciar nuevamente. Play. Y todo está apuntando. Hacia la misma dirección. La herramienta va tomando ese. Los grados. La herramienta va tomando la posición necesaria. Para cumplir con este requisito. De apuntar hacia la misma dirección. Ahí está. Bien. Salir. Vamos a ocultar esta estrategia. Vista isométrica. Vamos a ver aquí. Oculto la estrategia. Con el icono de Toggle Display on Selected Operation. Puedo ocultar la estrategia. O el movimiento de la estrategia. Para volverlo activar. Vuelvo a darle clic en el mismo icono. Y vuelve a aparecer. Vamos a continuar con la siguiente estrategia. Ahora vamos a generar el maquinado. Desde un punto. Vamos a habilitar el segundo. Voy a aplicar la vista de la sombra de la superficie. Tengo las curvas que voy a maquinado. De acuerdo a la superficie. Y tengo un punto. Si lo alcanzan a visualizar aquí. Desde el cual va a ser controlada la herramienta. Nos vamos a la opción de Toolpads. Multiaxis. Ya no me pide el nombre del archivo NC. Ya me lo pedí al principio. No me lo voy a volver a pedir. La estrategia es Curve. La herramienta. Dejaré la misma. El holder. Dejaré el mismo. En la pestaña de Curve Pattern. 3D Curves. Voy a seleccionar. Con la opción de Ventana. Estas curvas que están aquí. Voy a dar un. Punto aproximado de inicio. Aquí. Y me selecciona. Las curvas. Le voy a dar a aceptar. La compensación la podemos. Dejar así como está. Es exactamente lo mismo que vimos en la estrategia pasada. Aquí lo único que vamos a cambiar. Es la parte del control. Sí. Toolaxis Control. Y en vez de. Decirle que vamos a dirigirlo hacia un punto. Vamos a utilizar la opción que dice. From Point. Desde un punto. Le vamos a dar clic en el. En el botón de Select. Y vamos a seleccionar. Este punto de aquí. Me marca que ya tiene un punto seleccionado. Formato de salida. Cinco ejes. Ejes de rotación. Hacer el eje X. Todo lo demás. Lo dejo como bien. Vamos a buscar. En la profundidad. Punto tres setenta y cinco. Linking parámetros. Viene como. Lo pusimos en la estrategia pasada. Vamos a darle. Aceptar. Ahí nos está marcando los movimientos rápidos. Backplot. Aquí podemos ver como. Se comporta la herramienta. Desde el perfil. Utilizando la compensación. Apagada. Vamos a darle clic en. Aceptar. Y. Bueno. Puedo también. Irme a la opción de. Verify. Para ver. Esa siguiente estrategia de máquina. Aquí está. El punto aproximadamente se encuentra en esta parte. Que es donde vemos. Que la herramienta. Está. Siendo guiada. Puedo utilizar la misma opción. Verify. Keep chips. Esta opción es mantener la rebaba. Voy a dar clic en donde quiero. Mantener la rebaba. O el material. Por así decir. Vamos a darle clic aquí. Y se va a desaparecer esta parte. Si. Bien. Vamos a cerrarlo. Vamos a esconder esta misma estrategia nuevamente. To will display unselected deprivation. Voy a minimizar esta y esta. Voy a guardar mi archivo. Voy a guardar los cambios. Muy importante. Y. Voy a ocultar el nivel 4. Y voy a activar el nivel 5. El nivel 5. La estrategia. Bueno. El control que vamos a ver. Es. El control desde un plano. La estrategia. Se mantiene la misma estrategia. Curl 5 axis. With 2 axis control. Desde un plano. Vamos a aceptar aquí los niveles. Vamos a girar la pieza. Para que nos dé. De manera frontal. A nuestra vista. Con lo que vamos a estar trabajando. En este caso. Que yo voy a estar cambiando. Lo que viene siendo. El control. Del movimiento de la herramienta. Yo puedo. Bueno. Hacer toda la estrategia desde el principio. O yo puedo copiarla. Y pegarla. Como estrategia nueva. Esto a lo mejor va a llevar un poquito más de. De. No de la publicidad. Por qué. Entonces puedo. Presionar. O control C. Después control V. Para copiar y pegar. Puedo darle. Clic derecho. Copiar. Clic derecho. Pegar. Teniendo la copia. Tendría que cambiar. Las entidades a. Imaginar. Y tendría que modificar el tool axis control. Vamos a hacer los parámetros. En la parte superior. En la curva. Tool. Cut pattern. Que es aquí donde vamos a cambiar. Las curvas a imaginar. Clic en la parte donde dice select point. Clic derecho. En el. Chain manager. Le voy a dar clic donde dice. Rechain out. Ventana. Ventana. Un punto aproximado de inicio. Aquí. Aceptar. Aceptar. Todo lo voy a dejar igual. Tool axis control. Voy a utilizar la opción que dice plane. Voy a seleccionar el plano. Seleccionar. Aquí. Voy a utilizar la opción que dice. Entities. Clic. Voy a marcar esta línea. Y esta otra. Me va a aparecer. La opción de plano. Y me va a seleccionar. Me va a marcar. Una línea. Opuesta a la superficie. Para yo cambiar el sentido de esta flecha. Me voy a este botón. Es el botón de flip. Para yo cambiar hacia donde lo voy a estar generando. Lo que nosotros necesitamos. Es dejarlo en contra de la superficie. Aceptar. Todo lo demás lo voy a dejar exactamente igual. Le voy a dar aceptar. Regenero. Voy a habilitar el movimiento de la herramienta. Voy a dar Backplot. Play. Y ahí está. Y con este tipo de control. Yo voy a poder generar todas las curvas. Todos los movimientos de estas curvas. Manteniéndolo todo en un solo plano. Es como si estuviera usando la opción de Project. En el nivel de 2D. Bueno. Vamos a darle a aceptar. Aquí ya no me voy a ir a la opción de simulación. Hasta que ya tenga todas las estrategias completas. Voy a utilizar la opción para esconder el toolpath. Hacer clic. Voy a poner la vista isométrica. Vamos a habilitar el nivel 6. Y apagar el nivel 5. Le voy a dar a aceptar. Esta parte. Es maquinar igual. Estas curvas. Pero teniendo como control. Esta cadena que tenemos en la parte superior. Igual. Podemos hacerlo. Presionando las teclas. Control C y Control V. No lo van a. Ahí está. Control C desde el teclado. Y vuelvo al mismo punto. Necesitaría cambiar. Las curvas que voy a maquinar. Y necesitaría cambiar. El tipo de control. Parámetros. La herramienta es la misma. Curve Pattern. Clic. El botón. Clic derecho. Rechain. Out. Reencadenar todo. La opción de ventana. Punto aproximado de inicio. Aquí. Ahí está. Aceptar. Aceptar. Toolaxis Control. Vamos ahora a utilizar la opción de cadena. No de línea. Aunque parezca una línea. Vamos a utilizar la parte de cadena. Clic. Y vamos a seleccionar la entidad en el sentido que queremos maquinar. Le vamos a dar aquí en esta parte. En el extremo izquierdo de la cadena. Le vamos a dar aceptar. Aquí en esta ventana. Vamos a darle clic. En la opción de Closest Point on Chain. Le damos aceptar. Tenemos una cadena para la estrategia. Todo lo demás lo vamos a dejar igual. Le vamos a dar aceptar. Y vamos a regenerar. Voy a habilitar el toolpath. Backplot. Voy a ver cómo se comporta la estrategia. Perdón. Si ustedes se fijan. La herramienta va siguiendo la cadena que nosotros seleccionamos. Le vamos a dar aceptar. Nuevamente escondo el toolpath. Y prosigo con la última estrategia. La estrategia es Curve 5 Axis with Tool Axis Control from Ally. Esta es parecida a todas las otras, pero tiene su parte diferente. Aceptar aquí. Nuevamente lo voy a hacer desde el menú de toolpaths. Multi Axis. Curve. Herramienta es la misma. Cut Pattern. Vamos a darle clic en el botón de Select Point. Y vamos a seleccionar todas las líneas de color azul. Vamos a darle clic aquí. Dependiendo en dónde demos clic. Hacia qué parte nos estemos cargando al momento de dar clic. Va a ajustarse el inicio y el fin de la cadena. Voy a seleccionar todas las cadenas azules. Y voy a irme dándole clic en la siguiente cadena. En la primera parte. Para que las cadenas se vayan uniendo. Clic. Clic. Lo voy a dar a aceptar. Una sola cadena. El tipo de compensación lo voy a dejar apagado. Tool Axis Control. Vamos a cambiar la opción de Chain. Por la opción de Line. Le voy a dar clic en el comando de seleccionar. Aquí. Es muy importante. Que yo seleccione las líneas. Que van a controlar el movimiento de la herramienta. Se va a marcar como con una flecha. Entonces. La flecha. Hacia donde se encuentre. Apuntando la flecha. Es hacia donde va a estar. El husillo. De la máquina CNC. O sea. Yo inicio. Doy clic en la parte inferior. La flecha está apuntando hacia arriba. Significa que el husillo va a estar hacia la parte superior. Y la herramienta va a estar tomando. Esa posición. Giro la pieza. Clic aquí. Igual. Es lo que más tengo que cuidar. Es seleccionar. La línea. En donde cojo. Aquí también. Aquí también. Aquí. Aquí no falta ninguna. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis líneas. De control. Le voy a dar clic en aceptar. Todo lo demás. Lo vamos a dejar exactamente igual. Aceptar. Y ahí está. Un vistazo isométrica. Solamente la última. La última estrategia. Backplot. Play. Va a ir tomando. La herramienta. El sentido de la. De la línea que seleccione. Vamos a darle clic en aceptar. Selecciono todo. Verify. Desde esta parte de simulación. Yo puedo. Yo puedo agregar el. El dispositivo. El feature. Ahorita vamos a ver. Está generando el. Mapa Mundi. El logo de Mastercam. El símbolo de X9. La versión. Y el corte. También acá la opción de. Corte de multi-axis. Verify. Keep chips. Keeps. Click. Vamos a ver si a alguno no le faltó. No le faltó. Profundidad. Que no deberían. Ya que la. La placa. O el material que le estoy dando. Mide. Mide menos de lo que leí de profundidad. View. Isometric. Ahí está. Le voy a dar clic. En cerrar. Aquí tengo el feature. El feature está en el nivel 10. En el nivel 11 solamente tengo geometría alámbrica. Que es la que me ha servido para empezar a dibujar algunas cosas. Aquí está el dispositivo. Aceptar. Aquí tengo un dispositivo donde voy a. A sujetar la pieza. Por la parte interior. En la opción de Backplot Verify Option. Es donde yo puedo empezar a indicarle. Que tengo un. Un dispositivo. Dice en la parte inferior. Features Level. Menos uno. No features Defend. Voy a decir que. Quiero utilizar este como dispositivo. El número 10. Le doy a aceptar. Nuevamente le doy a Verify. Que recargue todo. Me aparece el dispositivo. Me aparece la pieza. Play. Y puedo ver como empieza a trabajar. Verify. Keep chips. Keep chips. Click. Ahí está. Ahí está. Vamos a cerrar la pestaña de simulación. Vamos ahora con la parte. Machine Simulation. Estas serían las únicas estrategias de Multi-Axis que vamos a ver. Vamos a entrar un poquito en el tema de Machine Simulation. Con la parte de simulación de la máquina. Los clientes pueden. Tener personalizadas. Las máquinas que aparecen en Mastercam. Ustedes tienen una. Máquina. Marca. Daewoo. Doosan. Masac. Haas. Teniendo el diseño. De cualquiera de estas máquinas. Se puede personalizar en Mastercam. Y se puede integrar al módulo para que ustedes puedan generar una presentación de sus procesos de máquina.